No gustamos de dicha maquita Te lo juro, estoy a nada que eso calme en to' loquita Yo lo quita y tú lo quita Dime si te acuerdas de los tiempos de la high Te juro por mi vida que a todos le digo bye Solo por ti, por ti no más Vente pa' que conozcas mis juegos Si tú quieres, entonces yo quiero Pero siempre a lo callado nos comemos Tú sabes que vuelto y ya no puedo verlo Nos servimos pa' ser novio Pero tampoco pa' ser tu ex Tú me buscas en otra Pobre de la que te voy a creer Nos servimos pa' ser novio Pero tampoco pa' ser tu ex Tú me buscas en otra Porque ya no me puedo tener Ya Nadie va a hacer lo que ya te hice yo Como jugamos en aquel ascensor Yo sé en tu mente te acuerdas de tú, 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 baby Botando la liga desde lejos Que ya era la sensación del colegio Como novio te decimos, escapémonos Volémonos, fugémonos Dime si te acuerdas de los tiempos de la high Te juro por mi vida que a todo le digo bye Solo por ti, por ti no más Vente pa' que conozcas mis juegos Si tú quieres, entonces yo quiero Pero siempre a lo callado nos comemos Tú sabes que juntos ya no podemos vernos Nos servimos pa' ser novio Pero tampoco pa' ser tu ex Tú me buscas en otra Pobre de la que te voy a creer No servimos pa' ser novio Pero tampoco pa' ser tu ex Tú me buscas en otra Porque ya no me puedo tener Nos gustamos de dichas maquitas Te lo juro, estoy a nada que su Calvin está loquita Yo lo quita y tú lo quita Masticando flow como un babugán Pa' todas mis babies que no creen en boys Yeah, hey, shantui Usian music Pa' que pente